Música Mi abuelo yo lo tengo más como mi abuelo, no por lo que fue en Central. Obviamente sí, porque salí acá a la esquina y te lo hacen recordar por eso, pero a mi abuelo yo lo tengo como un abuelo, por venir los domingos acá a casa, por hacer la sobremesa con él, por estar con mi primo. Y nada, y por lo que fue, una persona que lo querían todos, lo queríamos todos en la familia, era como que cuando hablaba a él lo escuchábamos todos. Era un sentimiento de quererle un montón, como un abuelo. Para nosotros era el nono, o sea, más allá de todo lo que ganó con el club, no sé, los domingos en la cena era el abuelo. Era el nono, sí, era el nono y hacer la sobremesa con él, y después jugar acá a la pelota con él en el patio, de hablar de fútbol, de tomar un café, no sé, de venir a la casa, le damos al colegio y veníamos a la casa de mi abuelo. Una vez yo dije jodiendo que era de Newly y me dijo no, y me miró con una cara, sí, y nada, y me cagué todo. Lo mejor era que era una persona normal, que podía hablar de par a par, obviamente éramos chicos, uno cuando ahora lo ve en retrospectiva se da cuenta lo grande que fue y que es, y bueno, y nada, así lo recordamos. Cuando llegaban a perder, boquita cerrada. Y después cuando ganaba, la felicidad para él, y cuando él se iba, yo siempre, su rosario de Padre Ignacio, siempre, y en el auto, está todavía el auto, y está el rosario de Padre Ignacio, y así. Y un gran abrazo, muy fuerte. El día que no viajaba a Buenos Aires, íbamos, digo, porque era así, lo acompañaba a ver las inferiores. Y de allí fue que salieron tantos jugadores. No es vanidad, pero creo que nadie va a alcanzar a dirigir los partidos que mi marido dirigió a Central. Y ningún nubelista jamás le dijo nada. Al contrario, por la calle los saludaban. Además, porque era un ser especial. Yo pienso que todos lo deben recordar de esa manera. Un ser muy especial. Muy derecho. Lo recuerdo como él fue. La mejor persona. Tanto para mí, el hombre de mi vida. Para mis hijas, el mejor padre. Y para los nietos también. Y para toda la gente en general. Era muy simple, muy franco. Y, qué sé yo, es tanto lo que tendría que decir de mi marido. Porque lo tengo acá. ¿Qué le dirías si estaría acá con vos ahora? Ahora, que lo amo. Que lo amo con toda mi vida.